Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros Estefany Santiago, dirigente del PRD. ¿Debemos decirle todavía PRD o extinto PRD? Estefany, bienvenida. Gracias Ricardo y a ti y a la gente que nos está observando. Sí, claro. Todavía hay PRD. ¿Y qué va a pasar con el PRD? ¿Siempre sí se convierte en este proyecto Futuro 21 o no? Sí. Estamos en construcción y estamos en un proceso de renovación como partido político. ¿Y a dónde quieren llegar? ¿Cuál es? Platíquenle a la gente, ¿qué es Futuro 21? Futuro 21 es una plataforma política, Ricardo, que está construida o que está iniciada a través de un llamamiento que hicimos como partido, como PRD, con la ciudadanía en general, con empresarios, con gente de la sociedad civil o con otros partidos políticos incluso. Es una plataforma incluyente, con la finalidad de generar contrapesos en este país. ¿Puede entrar cualquier persona que quiera? ¿Hay algún filtro? Puede entrar cualquier persona que quiera ver un México mejor. A mí me invitaron y yo la verdad es que les dije que no. Entonces te tengo que invitar yo para que digas que sí. No, me invitaron a participar en este acto que hicieron hace unos días. La verdad es que yo andaba afuera. Sí me interesa mucho todo esto que está pasando. Pero lo importante, ¿qué es lo que piense la gente? ¿Qué le quieren proponer con Futuro 21 a los ciudadanos? ¿No es más de lo mismo? Lo que queremos precisamente es construir con ellos de la mano y ser una alternativa ciudadana, con miras a construir lo que la gente realmente necesita. No es por ser que sea mi partido político, pero el PRD es el partido que sí escucha, el partido que sí está con la gente y el partido que sí ha llevado a la acción y al resultado, iniciativas que han abonado al desarrollo y a la mejora de este país. Si es eso el PRD, ¿por qué está? Y no es nada personal, pero está en la lona. Porque el sistema de partidos ya no es lo mismo, ya no es funcional. Es por eso que tenemos que buscar el modo, el método y la forma, siempre consensando con la militancia de nuestro partido, que cabe destacar que tenemos un millón seiscientos cincuenta mil afiliados que recientemente adherimos en la mayor cantidad de los que están. Para poder transformarnos, para poder ser una opción, una alternativa viable a la ciudadanía y para mejorar. El PRD tiene treinta años de creación y es un partido fuerte todavía, pero necesita avanzar, necesita evolucionar y necesita convertirse en una alternativa ciudadana. Y es por eso que estamos conformando la plataforma Futuro 21. Dígame una cosa, el PRD es de izquierda, socialdemócrata, de centro, de derecha. ¿Qué es en la geometría ideológica? El PRD es de izquierda. Es una izquierda que tiene que ser progresista e inteligente, sobre todo con los retos que existen hoy en el país. También se dice Morena de izquierda y son más derechistas que otra cosa. No me diga que la izquierda es lo mismo. ¿Es lo mismo el PRD que Morena? No, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Los resultados. Entonces Morena ganó. Morena ganó, pero la ideología que dice tener no son las acciones que se han reflejado. Ellos hablan de una izquierda que beneficie a la ciudadanía y vemos en acciones políticas públicas clientelares y acciones que no han beneficiado a nada a la ciudadanía. Un crecimiento de un 0.0% en nada beneficia al país. Entonces no son de izquierda. Dígame una cosa, en ese lugar donde está usted sentada han estado muchos de los dirigentes de la historia de los 30 años del PRD. Los Jesuces o los Chuchos, como les dicen, Navarrete, muchos otros. Y hace muchos años yo les preguntaba si López Obrador era el dirigente que tenía o que requería el PRD y luego el candidato y lo defendían a muerte. ¿Y hoy por qué ya no los quiere y no se quieren? ¿Qué pasó? No sabemos. Yo creo que Carlos Navarrete tendría que explicárnoslo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y no usted? Nosotros lo hemos visto en actos del partido. Incluso en la asamblea pasada de Futuro 21 estuvo Carlos presente. Carlos Navarrete nos acompañó. Pero también estuvieron y lo defendieron a Andrés Manuel los Chuchos y otros muchos. Pues a través de la historia del partido hay afinidades, hay coincidencias y hay temas que no nos hacen coincidir. Creo que eso es parte de la libertad de asociación y es parte de la libertad también de definir el rumbo y el camino político de cada uno. Dígame, ¿no han pensado en una suerte de mea culpa a los ciudadanos o de pedir perdón por haber apoyado y haber construido a López Obrador? Yo creo que el PRD tiene que buscar un método informativo y consultivo con su militancia, así como de construcción amplia con la ciudadanía para poder nosotros redefinir los errores que hemos tenido y poder generar una ruta en beneficio de todos. A ver, ya le dio al clavo a donde yo quería que llegáramos. Los errores. En la elección de 2018, aquí también se lo preguntamos a todo mundo de la alianza PAN-PRD, esta barbaridad. Se lo preguntamos a la ahora ex-PRDista, candidata a la Ciudad de México, se me va el nombre, bueno, la señora Barrales, y decían que no, que era la mejor alternativa, el PAN y el PRD juntos, etcétera, y miren nada más lo que pasó. Las alianzas o las coaliciones electorales solamente nos pueden dar dos resultados en el momento de la creación, o para ganar o para perder. Eso pasa en todos los partidos. Eso pasa en todos los partidos, en todas las coaliciones. Sabemos que nosotros a lo mejor estamos en la búsqueda de que fuera un balance y un contrapeso que pudiera dar los mejores resultados, y en efecto, tal vez no fueron los mejores. Nuestra militancia nos ha hecho saber, nosotros hicimos un proceso posterior como Comité Ejecutivo Nacional, después se convirtió en una dirección nacional extraordinaria, que es donde yo soy dirigente nacional, junto con otros cuatro compañeros bajo el mismo rango del cargo. Es una dirigencia colectiva. Así es. Entonces sí creemos que hubo errores del partido, que hay coaliciones que no nos han llevado al triunfo. Esta no fue la más catastrófica, pero fue evidente en el método y en la forma que se llevó a cabo. Y tenemos que enmendar. De los errores no se puede nada más que aprender. Y obviamente... Claro, esa es parte del desarrollo. Así es. Es un gran aprecio. A ver, Estefanny, dígame una cosa. Tres de los, en su opinión, mayores errores del PRD en su historia. Considero que la falta de comunicación permanente con la militancia y con la ciudadanía, que es algo que se deterioró conforme el tiempo, no es algo que sucedió en este momento, ha sido uno de los errores de cualquier partido político, pero sobre todo ha sido uno que le adoleció en su momento mucho al PRD, porque somos un partido precisamente de la gente, un partido que escucha y si no le da seguimiento a esos temas va deteriorando los resultados, la simpatía, entre otras cosas. Ese es uno. Las coaliciones electorales o las alianzas que hemos tenido como partido político creo que han tenido diversos resultados, algunos positivos y algunos negativos, y debemos hacer énfasis en el análisis posterior, en temas electorales y en temas internos también, que eso nos va a ayudar a crecer como opción política. Y otro pudiera ser la comunicación. Creo que la falta de comunicar a la ciudadanía lo que está sucediendo al interior del partido pudo habernos mermado en algún momento de saber que seguíamos existiendo y que mediáticamente hoy crean que el PRD está en la lona, como decías tú, Ricardo, cosa que no es cierto. Te lo digo con conocimiento de causa. Soy una mujer joven, pero una mujer que ha crecido en el territorio, que ha crecido con la gente, que han confiado en mí para estar en las diversas tareas que me han tocado y en esta nacional. Y creo que eso es lo que no se nos debe olvidar como partido político, que somos un vehículo para servir a la gente. Gracias. 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 Gracias.